Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Ahorita venimos a hacer una misión Realmente nos encargaron de esta misión Tenemos que regalar tacos Pero gracias a Elsie Flores Y a Lupita López Alia La Diablita Porque si me dijo que le decían Y pues se les agradece mucho por personas como ellas Podemos lograr hacer estas misiones Y pues vamos a hacer esto Y vamos a regalar tacos A ver si encontramos A ver si nos venden ¿Se me puede vender 200 tacos? 200 200 Hasta 1000 tacos Nada más que queremos Cada plato queremos 5 5 tacos Ya ves hasta 1000 Mario Exacto Son poquitos 200 para ellos Si para ellos venden más Ellos han de vendernos unos 1000 al día Exacto Más de 1000 1000 tacos yo Si Mi turno De 7 a 3 nomás El turno de la tarde venden más O más Venden más ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer Mario? Para que traer una hielera o algo Porque para subir Sí, para que estén calientitos Bien calientitos Ajá Porque si no luego se van a enfriar Déjame ir con la hielera Ajá, está bien Allá viene Mario con la hielera Ajá, para que lleguen calientitos Ajá, ok Sí, para después irnos metiendo Si quieren Ya van 100 ahí Paul Ajá Es rápido, ¿eh? Rápido Ya tiene experiencia con la mano, ¿eh? Es que ya está limpio Sí, está bien Sí, está bien ¿Cuál es su nombre? Juan Juan Y pues aquí tenemos el rey del taco Y pues bueno, Paul, de aquí ya llevas tus tacos Ya llevas bien cargadito 200 tacos Sí, sí pesan Ahorita vamos a mostrarles No iba a pesar nada, pero sí pesan 200 tacos Ahorita vamos a mostrarles cómo viene el paquete Y pues bueno, les vamos a mostrar cómo vienen los tacos Ah, exacto, hay que mostrarles, Mario Y pues aquí, para que ustedes vean y chequen Y pues hicimos porción de 5 tacos 5 tacos, de hecho ahí están atrás Y vienen con su verdura, también el limón Y sus salsas, a ver si nos alcanza Porque no sé si nos dieron justo o nos dieron Pues nos dieron mucho Yo pienso que sí, vamos a ver Ahorita vamos a ver cómo nos regalamos Y vamos a continuar, Mario, vámonos A empezar la misión Andamos regalando un taquito Sí, tacos, tacos de alzadas No, regalado Andamos regalando tacos Sí Gracias ¿Qué programas? Somos de YouTube Somos de YouTube Y andamos regalando tacos ¿Hay más personas o no? No, ya se fueron A trabajar Sí Bueno, nos vemos Nos vemos, buen día Gracias Un poquito de alzadas para que desayune ¿Estás en su casa o no? ¿Hay más en su casa? No, somos muchos Quédeme, traerle otro para la niña Espérame Mire, para que desayune a gusto un ratito Tengo a su familia, ¿eh? Bueno, bueno Nos vemos De nada Buenos días Venimos trayéndoles tacos ¿Ya desayunaron? ¿No han desayunado? Adelantelos, adelantelos ¿Son para que desayune algo? ¿Eh? De nada No quería, Paol No, es que Llegamos muy así Muy de golpe ¿Qué fue? Ya como que agarró confianza Y ya dijo Ah, bueno, está bien Exacto Son regalados Regalados Son de asada Gracias De nada ¿Ya ven Mario? Así de rápido Rápido Es que estamos en la avenida principal Buenos días Venimos regalándoles tacos ¿Gustan tacos? Son de asada Están recién calientitos Oh, muy bueno Gracias Que sigan trabajando Pues bueno Le estamos dando al señor trabajador aquí Que Pues lo vimos Que estaba como dormido Pero le dije Ah, pobrecito Pues a lo mejor también no come Y se levantó a trabajar Y pues también no ha comido Buenos días Andamos regalando tacos Tacos Son de asada Para que desayune Muchas gracias Eh, de nada Hasta luego Bye bye Buenas tardes ¿Gustan tacos? Son regalados Son de asada Son tacos calientitos De asada Ajá Para que se los desayune Gracias Eh, de nada Buen provecho Buenas tardes Estamos regalando tacos Son de asada Para que se echen tacito Y para algo para el estómago Ajá Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos De nada De nada Jefe Andamos regalando tacos De asada ¿Gustas? Para que te entre algo A la pancita Jejeje Son de asada Están tan bien hechos Gracias De nada Buenas tardes ¿Gustas tacos? Son de asada ¿Qué? Tintito Regalados ¿Por qué? No más Es un canal de YouTube Estamos regalando tacos Nos vemos Nos vemos Bien, ahora sí Ya venimos caminando A repartir los tacos Que faltan ¿Verdad, Mario? Tacos, tacos, tacos Aquí hay 100 Miren Aquí hay 100 tacos Y ahorita vamos a darlos Ahí a las personas Que ya hemos viendo Los vamos a regalar Porque si esperamos más tiempo Se van a echar a perder Sí Vamos a sacar los fresquecitos Ya tenemos bastante tiempo Y no encontramos gente Tacos, tacos Voy a empezar a evitar Tacos, tacos, tacos Regalamos Regalamos tacos Tacos Vamos a gritar Tacos Y pues vamos a continuar Mario Porque aún nos faltan 100 tacos Ya casi Ya llevamos la mitad Ajá, llevamos la mitad Es ventaja Exacto, es ventaja Vámonos ¿Dónde? ¿Tres pesos? No, traigo tres pesos Pero traigo tacos ¿Usa tacos? Sí Regalados Para usted Son tacos de asada Ah, está bien Ah, cinco Taquitos Dame otro ¿Otro? Dale pues Otro Gracias De nada De nada Hasta luego Seguimos bendiga Gracias Ya ves Dos Dos Ella los pidió Vamos regalando tacos ¿Gustan? ¿Tacos de asada? Sí Regalados Mira ¿Para que coma ahorita? Buen provecho Buen provecho Nos vemos Nos vemos Nos vemos No lo habíamos sentido Y es muy padre Mucha gente A veces la toma Como que Ah, sí Gracias Así como que Pero de repente Mucha gente Sí, muy agradecida Vamos a regalar un taco alzada, si te gusta comer ahorita, buen provecho, de nada, gracias, vámonos, vamos a seguir, a ver a dónde vamos, para qué lado, bueno, si les gusta una pusiera artesanal, les gustaría comprar una pusiera hecha por unas artesanas, ahorita no, pero mejor te vamos a regalar unos tacos, comida, ¿Qué son? Son tacos de asada, ¿en serio? ¿Mirales otros dos para ellos? Sí, para ellos, ¿sí? ¿Llevas a los siguientes? Carajo, para que veas que no hay para ellos, gracias, de nada, Mario y Paul, ¿y qué son para acá? No, somos hermanos, somos hermanos, ¿son hermanos? Ajá, sí, no se parecen, mire, te traemos unos tacos para que coman ahorita, son tacos de asada, tacos de asada, para que coman algo, de nada, nos vemos. Los estamos regalando, sí, también, también, ¿quieres tacos o no? Gracias, buenas tardes, ¿te gustan tacos? Son grandes, para que se los coma ahorita, ahorita están calientitos, nos vemos, gracias. Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado al final de este video, Mario, otro video más. Sí, la verdad, me sentí muy satisfecho de vuelta, estar regalando tacos a gente que deberá la culpa y pues gente que a veces no tiene para comer. Exacto, es una satisfacción muy, muy, muy bonita y la verdad, esperemos poder seguir haciéndolas, gracias a Elsie y también a Lupita. Ajá, exacto, también saludos a José, esposo de Elsie, que nos mira. Paola, aquí vamos a finalizar este video, sí, esperemos les haya gustado y dejen su like, suscríbanse, también activen la campanita, vayan a seguirnos en las cuentas de Instagram, que van a aparecer por aquí. Ahí estarán apareciendo y también recuerden seguirnos en Facebook, ya tenemos Facebook, vayan a darle seguir y like y también ahí estaremos subiendo los videos. Hasta la próxima, nos vemos, muchas gracias. Adiós.